La entrega de constancia de mayoría de votos que legitima Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México, que se llevó a cabo ayer en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inició oficialmente el periodo de transición entre el gobierno saliente y el entrante. Como se anunció el día de ayer, una de las prioridades de AMLO ahora que se ha legitimado su triunfo es reunirse con el actual presidente Enrique Peña Nieto para ajustar los detalles del proceso que conducirá a la entrega del Poder Ejecutivo el 1 de diciembre. Almohadilla en estos momentos Almohadilla AMLO Se dirige al Palacio Nacional para reunirse con el presidente en funciones Almohadilla Diario Basta Previo al encuentro, colocaron vallas en las inmediaciones del recinto www.hctps.com.arra.t.co.isfjuidosan.capitalmexicopic.twitter.com.h0eca1cogm. Político México Arroba Político Oncs August 9, 2018 Aunque no se dieron más detalles acerca de los temas que tratarán durante su encuentro, se espera que el mandatario actual y el futuro presidente den inicio a la transición oficial entre sus gobiernos. En vivo, llega AMLO a Palacio Nacional para reunión con Enrique Peña Nieto a htps.com.arra.t.co.islixcrjupic.twitter.com.arra.eco.sjncvcz.forot.arro. Televisión, August 9, 2018 Con información del Heraldo de México, Diario Basta. Y Milenio, fotografía tomada del Twitter de Andrés Manuel López Obrador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments